Hola mis queridos amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar una deliciosa torta de chocolate con coco. Desde mi punto de vista, esta combinación es una de las mejores que puede haber en un pastel. Y ahora os invito a ver la receta. Para preparar el bizcocho necesitaremos 350 gramos de harina de trigo, 400 gramos de azúcar blanca, 55 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear, dos huevos grandes o tres pequeños, una cucharadita de esencia de vainilla, 300 mililitros de leche entera, 300 mililitros de agua hirviendo y 65 mililitros de aceite de girasol sin olor. Además necesitaremos un molde. Yo lo forré con el papel para hornear por dentro y con el papel de aluminio por fuera ya que este molde es desmontable. Si usáis un molde normal entonces no hay necesidad de ponerle papel de aluminio aquí por debajo. En un molde vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Entonces el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, el cacao y la harina. Así. Y en otro bol más grande vamos a romper los huevos. Agreguemos una cucharadita de esencia de vainilla, y el aceite. Y ahora vamos a batir todo usando una batidora eléctrica. Así nomás. Y ahora vamos a ir agregando la leche y los ingredientes secos intercalándolos. Y seguiremos batiendo. Vamos a limpiar los bordes usando una espátula. Y ahora simplemente nos queda agregar un vaso de agua hirviendo, batir todo un poco más y verter la mezcla en el molde. Aquí hay que mezclar todo con mucho cuidado. Así. La masa debe quedar así de líquida. El horno lo tengo precalentado a 180 grados, con calor por arriba y abajo. Y ahora vamos a hornear nuestro bizcocho. En mi caso, el tiempo del horneo va a tomar alrededor de una hora o más tarde, os voy a decir la hora exacta. Y mientras tanto, vamos a preparar la crema para la cual necesitaremos 380 gramos de leche condensada, 100 gramos de coco rallado, 100 gramos de mantequilla sin sal y 2 yemas de huevo. Vamos a poner todos los ingredientes en una cacerola o en un cuenco. Entonces, primero voy a separar las claras de las yemas. Luego agregamos la mantequilla, la leche condensada y verutas de coco. Ahora llevaremos todo al fuego. Vamos a cocer nuestra mezcla a fuego mínimo, mezclando continuamente hasta obtener una crema. Han pasado 5 minutos, ya apagué el fuego. La crema por ahora se ve así, pero cuando se enfríe va a quedar más espesa. Entonces, ahora la voy a poner en un molde y la voy a cubrir con una bolsa de plástico. Y la voy a dejar a temperatura ambiente hasta que se críe. Para el almíbar se puede usar agua con azúcar o leche con azúcar. Yo voy a usar la leche esta vez, la cantidad no importa, digamos, voy a usar menos de medio vaso y le voy a agregar dos cucharaditas de azúcar. Se puede agregar una solamente. Y ahora voy a calentar todo esto en el microondas, pero hay que tener cuidado ya que la leche suele subirse cuando está ya muy caliente. No se puede calentar todo en una estufa que será mejor aún. Pero yo lo haré en el microondas. Lo importante es que el azúcar se desvuelo y ya. Y ya ahora simplemente queda enfriar la leche igual a temperatura ambiente, luego en la nevera si hace falta. El huevo la podremos usar. En mi caso pasaron una hora y quince minutos. Entonces, ahora hay que enfriar el pastel o sea, el bizcocho. Primero, lo voy a dejar por unos quince o veinte minutos aquí en el molde y luego lo voy a desmoldar y lo enfriaré por completo a temperatura ambiente. No hay necesidad de esperar que pasen seis u ocho horas, simplemente hay que esperar hasta que se enfríe y luego podremos seguir con la receta. Este bizcocho queda muy esponjoso, muy suave y ahora ya está frío así que voy a dividirlo en tres capas. Y ahora empezaremos a armar nuestra torta, para eso necesitaremos un plato y un aro extensible. Entonces, primero voy a colocar la capa de abajo y luego voy a instalar el aro. Vamos a almibarar cada capa y luego pondremos la mitad de la crema que ya se cuajo muy bien y luego repetiremos la misma operación con la siguiente capa. Vamos a poner el resto de la crema y por encima colocaremos la última capa. y esta solo la vamos a almibarar y como habéis podido ver usé toda la leche que tenía aquí en el vaso. O sea, esta cantidad fue justo la necesaria. Voy a cubrir la torta y la dejaré por toda la noche en la nevera para luego seguir con la receta. y para cubrir nuestra torta por encima vamos a preparar otra crema para la cual necesitaremos 180 gramos de leche condensada, 140 gramos de mantequilla ablandada sin sal, es importante que esté a temperatura ambiente igual que la leche condensada y para la decoración final usaré 50 gramos de chocolate negro el cual voy a derretir ahora mismo en el microondas removiéndolo cada 20 segundos para que no se queme. El chocolate lo vamos a enfriar por completo a temperatura ambiente y mientras tanto vamos a batir primero la mantequilla durante 3 o 4 minutos y luego sin parar de batir le vamos a agregar poco a poco la leche condensada y seguiremos batiendo unos minutos más hasta obtener una crema y amigos nuestra crema está lista mira como se ve por cierto sirve perfectamente para decorar las tortas porque tiene una consistencia bastante espesa la torta pasó en la nevera toda la noche y ahora voy a quitar el aro extensible para poner la crema por encima ponemos una buena capa por encima y un poco por los lados los cuales luego vamos a decorar con el coco rallado así luego pondremos el coco rallado por los lados con las manos luego vamos a poner nuestro chocolate derretido en una manga pastelera o en una bolsa de plástico de este tipo por ejemplo ahora vamos a quitarle la punta aquí solo un poquito y luego vamos a formar un dibujo por encima el chocolate por cierto se cuaja muy rápido antes ahora voy a quitar estas partes que no me gustan pero en general se puede hacer cualquier dibujo ya así queda un poquito mejor ya amigos nuestra torta está lista así que ahora voy a cortarle un pedazo para mostraros como se ve por dentro así se ve nuestra torta por dentro queda muy jugosa ya que el bizcocho por sí mismo estaba suave además lo almibaramos y ya amigos ahora por fin podemos disfrutar nuestra torta amigos si os ha gustado la receta de hoy no olvidéis darle a me gusta compartir y suscribiros a mi canal que tengáis un buen día chao y buen provecho